¡Hola compañeros! Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler. Parece mentira, pero ya ha pasado casi un año desde que tengo las Oculus Quest. Y os voy a intentar transmitir mis sensaciones después de haber analizado casi 350 títulos entre Oculus Go y Oculus Quest. También os voy a hacer mi valoración personal de los pros y contras del visor. Voy a empezar con un poco de historia sobre mí y el mundo de la realidad virtual. Mi primera sensación es con la realidad virtual fueron las típicas cardboards con el móvil en su interior. Y ya me empezó a interesar el contenido de la realidad virtual. Sobre todo eran vídeos, pero ya te daba una sensación algo diferente. A partir de ahí, un día tuve la suerte de quedar un amigo, si lo estás viendo Carlos, fue culpa tuya, y poder probar las Oculus DK2, un kit de desarrollo que por aquella época lo tuve que pedir como si fuera un desarrollador, gracias a este amigo que me dijo cómo conseguir las gafas. Y enseguida me fui a la web y encargué unas DK2. Una pasada. En el momento que me probé las Oculus DK2, mi cerebro cambió y dijo, esto es otro mundo. Y a partir de ese momento, me compré un PC para poder utilizar la realidad virtual. Me compré mis primeras gafas de realidad virtual potentes, que fueron las Oculus DK2. Me costaron 220 euros, un precio muy bueno para la época. Eso sí, me gasté casi 2.400 euros en el PC. Me hizo descubrir un mundo maravilloso de aplicaciones y juegos y de inmersión. En ese momento aún no teníamos los Touch. Utilizaba un mando de control Gamepad de Xbox 360. Mi primer wow llegó con estas gafas, viendo una mesa con una lámpara. Pero al poderte encontrar allí, que estabas realmente viendo una baraja de cartas encima de una mesa y casi la podías tocar físicamente, me hizo decir, wow, ¿dónde estamos? A partir de aquí todo evolucionó. Apareció las Oculus CB1, el primer visor comercial de Oculus. Para mí la verdad me parecía un precio muy caro, casi 800 euros. Lo pude probar en casa de un amigo y no vi gran diferencia con mis DK2 y esto me hizo frenarme en seco. Entonces decidí apostar por el mundo de las consolas. Ya que tenía una PlayStation 4 Pro, decidí comprar el casco PSVR. La verdad es que los títulos dentro de Sony están muy currados. Tipo Astro Bot, Resident Evil, Tetris y un montón de oferta que había en el catálogo de Sony. El gran problema que tuve con Sony fue el tema del tracking y el control. Y eso que tenía los Move y el DualShock. Pero la verdad perdías la inmersión porque salías del tracking. No era realmente 360 grados el tracking. El visor sí que lo era, pero los mandos no. Entonces las sensaciones no eran muy buenas. La verdad es que el visor de Sony me ha hecho pasar muy buenos momentos dentro de la realidad virtual y me lo guardo para la futura PlayStation 5, que seguramente funcionará. El siguiente paso fue la presentación de Oculus Go, que me hizo decidir comprarme este visor por el precio. Este visor lo disfruté mucho y es lo que me hizo crear el canal de YouTube. Empecé creando contenido para las Oculus Go, juegos, aplicaciones y ya empezó Oculus a mostrar lo que era la libertad. Pero con muchas limitaciones. Como ya sabéis, las Oculus Go eran 360 grados, pero no tenía 6 grados de libertad. Entonces no nos podíamos acercar ni alejarnos de los objetos. Y aparte el mando de control era muy sencillo y te limitaba mucho las experiencias. Aunque para multimedia continúo considerándolo un gran visor. Y luego llegaron las Oculus Quest. Para mí, el visor redondo de Oculus. Una verdadera virguería calidad-precio. Y ahora vamos a entrar en los pros y los contras de este visor después de un año de uso. ¿Qué os puedo explicar sobre Oculus Quest? Una virguería. 450 euros, la versión de 64 gigas y está muy amortizado. He analizado casi 200 títulos entre aplicaciones y juegos para este visor. Tiene un gran catálogo con juegazos que he podido disfrutar. Aparte, Oculus ha ido apostando en diferentes etapas. Empezamos en una primera etapa que solo había contenido del propio visor. Juegos de lanzamiento como MOSS, Red Matter, auténticos juegazos para el visor. Luego ampliaron el catálogo pudiendo utilizar mis juegos de Oculus Go dentro de las Oculus Quest, que también fue un buen punto para Oculus ya que nos dejó conseguir todo el catálogo que ya teníamos en el anterior visor. En mi caso tenía un montón de juegos. La tercera etapa fue implementar el Oculus Link. Poder utilizar los juegos de PC en nuestras Oculus Quest, tanto por cable nativamente a través de Oculus, o remotamente sin cables a través del Wi-Fi con Virtual Desktop o ADB, que la verdad te da una movilidad brutal. Oculus da un soporte brutal a nuestro visor. Se está volcando en las Oculus Quest. Cada mes se llega a casi una actualización de nuestro visor con nuevas mejoras, Oculus Link, control con manos, poder ver el Part Tour cuando tú te interese clicando dos veces, bueno, rendimiento, y cada mes aparecen nuevas novedades. Esto es un gran pro para Oculus. También el entrar en Oculus Quest me dio la oportunidad de crecer dentro del canal, ya que un montón de vosotros apostasteis por este visor. Y la verdad, el problema fue que Oculus Quest me hizo dejar los otros visores. Casi no he vuelto a tocar la Sony PSVR, ni las Oculus Go, ni las DK2, por la evidente libertad que te dan las Oculus Quest y la comunidad de encenderlo como una consola y en cualquier momento utilizar la realidad virtual. Lo que sí que he conseguido Oculus Quest a través del Oculus Link es que me metiera en el mundo del PC. Sí que gráficamente me falta una etapa, tengo una 970 de NVIDIA, que ya es una tarjeta un poco soleta para el tipo de contenido que tenemos hoy en día. Mis próximos pasos es intentar también apostar un poco más por el contenido de PC. Me di de alta, como sabéis, en Viveport, que esto me ha abierto las puertas a una gran biblioteca de software para PC. Me estoy planteando mejorar el equipo de cara a un futuro. Quién sabe si serán las Oculus Quest 2 o un futuro versor de PC. Dentro de los contras, también he tenido contras con mis Oculus Quest después de un año de uso. Mi principal problema con las Oculus Quest ha sido la ergonomía, pero gracias a las VR Cover, a nivel de comodidad he ganado un par de grados. Luego también el tema de los materiales de los mandos. Hubieron un par de problemas, uno con la tapa de las pilas que saltabas y jugabas un poco rápido y luego que le pegué un golpe y ya habéis visto que he rajado uno de los mandos. Esto es un tema de nivel de calidad de materiales que en unas futuras quests espero que se mejore. Otro problema también que he encontrado después de un año es el tema de la batería. A mí me está durando entre dos horas, dos horas y medias, pero estoy haciendo un uso muy intensivo. Eso sí, a través de la última actualización del Oculus Link mientras estás jugando te carga el visor, que es una gran ventaja. Otra de las cosas a mejorar es el sonido. Aunque no se oye mal, normalmente juego con auriculares, que es la manera de solucionarlo. Pero en unas futuras Oculus Quest 2 me gustaría que mejoraran la potencia y la calidad del sonido. También el tema de las conexiones estaría bien que se mejorara de cara a un futuro visor. Un puerto HDMI estaría mucho mejor que tener que hacer inventos con el tema del USB-C. El tema de temperatura, a ver si se consigue también refrigerar, ya que se me calienta bastante, sobre todo en verano. El peso, también encuentro que es demasiado pesado el visor. Y una cosa muy importante a mejorar en el futuro es la CPU que porta, que ya sabéis que es una Snapdragon 835, que hoy en día es un procesador que está muy obsoleto, aunque está muy bien optimizado para los que son los Quest. Esto sí que habría que mejorarlo mucho. Y de cara al futuro, si se pudiera arreglar un poquito el panel OLED que lleva, que la resolución es muy buena, pero donde sí que noto un problema es con los alos de luz, que depende si hay mucha imagen blanca, os hace un destello bastante molesto. Y también si pudiéramos crecer en FOB, ganaríamos mucha inmersión. Ya sabéis que tiene un FOB de más o menos 100, que es correcto, pero me gustaría más. Y esta es mi valoración después de un año de uso del producto. Para mí, una compra súper recomendada. Dejadme feedback sobre el vídeo, los que habéis tenido otros visores, que tenéis ahora Oculus Quest, que habéis hecho con vuestras Oculus Go, o con vuestras PSVR, o con vuestro visor de PC, ¿Dónde veis el futuro? ¿Qué os parece Oculus Quest? Dejadme las valoraciones. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!